Esta semana, mejor dicho, esta semana, a solicitud y a petición expresa de muchos y muchas de ustedes quienes han pedido en el ánimo de escuchar otras voces también de opinión en nuestra sección de opinión editorial en este programa, nos pedían pues voces que hablaran en favor de la 4T. Y nosotros les planteamos aquí, independientemente de que sea para eso, nosotros abrimos un espacio libre, un espacio franco para que ustedes, que nos están viendo y escuchando allá en sus hogares, en sus estados, en sus comunidades, nos manden su comentario y lo publicamos con mucho gusto. Encantados de la vida, ese espacio es para ustedes, es de ustedes, ustedes hacen aquí la noticia. Entonces hoy me da mucho gusto recibir la primera colaboración, viene del estado de Colima. Nos mandaron solamente el audio, el video vino de muy mala calidad, así que solamente utilizaremos el audio y pondremos ahí alguna ilustración, esperemos no equivocarnos en la ilustración, del señor Gonzalo Martínez de Colima. Y esta es su opinión, es la opinión ciudadana del público de Claro y Directo, libre. De esto quiere hablar, lo escuchamos. Buenas tardes amigos de Claro y Directo MX. Antes que nada, muchas gracias por permitir que los ciudadanos expresemos libremente nuestras ideas y que este importante medio abra su espacio como muy pocos a la voz a quienes queremos y tenemos algo que decir. Este es mi comentario. Mucho se ha hablado, escrito, debatido, polemizado y hasta litigado sobre la elección del próximo dirigente nacional de Morena. Proceso polémico, sobre todo por los punteros, que están ahí precisamente por acumular una trayectoria política en la que permanentemente han estado expuestos a los medios de comunicación. Ha corrido mucha tinta en los periódicos sobre infinidad de temas, artículos, columnas, notas periodísticas, memes, videos y archivos de audio, donde vuelan al por mayor de un lado para otro. Calidades, defectos, razones, impedimentos, difamaciones, calumnias, mentiras, aciertos, engaños, verdades, paranoias, celos, complejos, deficiencias, virtudes, errores, incongruencias y hasta propuestas sobre los aspirantes con más posibilidad de encabezar la dura misión de unificar como partido a Morena en corto o mediano plazo. En este sentido, considero importante rescatar algunos datos sobre el diputado federal Mario Delgado Carrillo. Un cuadro político que llama la atención no solo porque mantiene una carrera política ascendente, sino porque desde sus orígenes ha tenido lugar en el seno de la izquierda mexicana. Nacido en 1972 aquí en la ciudad de Colima, el hoy diputado Mario Delgado es una figura que ha demostrado desde su formación básica hasta la profesional, haberse desmarcado siempre de la tecnocracia que terminó por alimentar al dañino neoliberalismo. Desde entonces, Mario decidió tomar otro camino, forjando así una trayectoria de izquierda, siempre distante de la alternativa neoliberal de muchos de sus contemporáneos. Desde el inicio Mario Delgado eligió ser de izquierda y luchar al lado de muchas mujeres y hombres para construir un proyecto de país libre de la corrupción y las injusticias. Dio constancia de ello con su labor como secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, donde impulsó la sólida política social a favor de los más necesitados. Hoy día, su formación académica, experiencia legislativa y trayectoria de la administración pública, aunados a su carácter conciliador y visión política incluyente, lo hace poseedor de habilidades que lo proyectan como el líder que Morena necesita. Estas razones y las circunstancias actuales hacen de Mario Delgado, el dirigente que Morena requiere para emprender con orden el camino de reconciliación y fortalecimiento interno, para sumar la fortaleza y capital político de sus integrantes, para así poder defender con éxito los triunfos logrados en el 2018, consolidar los avances de la 4T y planear propuestas activas para los votantes de cara a las elecciones del próximo año. Esta es mi reflexión, soy Gonzalo Martínez de Colima, Colima. Muchas gracias. Gracias.